La familia Eren comienza a vivir una vida lujosa con las oportunidades que les ofrece la tía Sebgi. Una casa de superlujo o suficiente dinero para comprar lo que quieran. Omer, Asiye y Emel finalmente consiguen una buena vida después de pasar por tantas dificultades. Omer comienza a actuar como si hubiera estado viviendo la vida rica durante años. Omer eleva el nivel de vulgaridad al máximo desde la primera escena. Ismael y la esposa de Ismael viven con sus hijos. Mientras que Ismael es el conductor de los niños, su esposa hace las tareas del hogar. Sengul envía a Ogulkan y Aibike al pueblo en el verano para que no se revele que está embarazada. Ogulkan y Aibike no saben que su madre está embarazada. Ogulkan intenta burlarse de Sengul diciendo que ha subido de peso. ¿Cómo aprenderán los niños la verdad? Sengul no les dice por qué los niños van a su padre y les dicen que Sengul está embarazada. Sengul quiere que Orhan vuelva a casa, no porque sea obligatorio, sino porque la ama de verdad. El episodio de la nueva temporada comienza con el primer día de clases. Comienza la escuela en Emel en la nueva temporada. Omer alquila un coche limusina para mostrárselo a todo el mundo el primer día de clases. La familia Eren ha estado viviendo una muy buena vida durante 90 días. Omer parece haberse adaptado rápidamente a esta rica vida. Equif vuelve a empezar su vida tras perder todos sus bienes. Pero nada cambia. Equif vende las piedras que recolecta del mar a la gente mostrándolas como piedras especiales y talismán. Como puede ver, Equif todavía está en la búsqueda del fraude. Equif está tratando de ganarse la vida vendiendo cosas en las calles sin dinero. Después de un largo receso, los estudiantes de Ataman College comienzan a reunirse nuevamente. Berk y Aybike se reencuentran después de mucho tiempo. Aybike y Berk, que pasaron todo el verano en el pueblo, se extrañan mucho. Todos miran con curiosidad el auto de lujo que llega al jardín de la escuela. Todos se sorprenden cuando Omer y Asiye salen del auto. Saben que Omer y Asiye son ricos, pero no creen que sean lo suficientemente ricos como para ir a la escuela en una limusina. Otro actor se une a la serie en la nueva temporada. La hermana de Tolga es Leila. Leila estará estudiando en la misma clase con los niños en la nueva temporada. Leila tiene una discusión con Omer el primer día de clases. Parece que Omer y Leila nos van a mostrar muy buenas escenas esta temporada. Equif intenta aferrarse a la vida en muy malas condiciones. Equif se aloja en un albergue de tercera clase. El dueño del hotel viene a cobrar el dinero del alojamiento. El dinero en el bolsillo de Equif no es suficiente para pagar el hotel. El propietario despide a Equif del albergue. Equif vuelve a caer en las calles. Los jóvenes del colegio Ataman viven la emoción de conocerse. Doruk se reúne con Asiye. Durante meses solo pudieron hablar por teléfono. De hecho era un poco ridículo que no pudieran unirse cuando tenían tantos activos. No se anticipó una nueva entrada de temporada. Berk y Ayvike experimentan la emoción de encontrarse después de mucho tiempo. Sin embargo en el episodio final, el acercamiento entre Tolga y Ayvike vuelve a surgir cuando Berk nota la mirada de Tolga sobre Ayvike. Omer organiza una fiesta para que toda la escuela disfrute de la riqueza. Incluso Tolga está sorprendido por el movimiento de Omer. Omer que siempre ha sido oprimido y tranquilo, parece haber cambiado mucho después de hacerse rico. Al salir del salón de clases, Ogulkan choca con una niña nueva que llega a la escuela. Afra. ¿Adivina quién es Afra? Afra es la hija de Gonul. Ogulkan se enamora de Afra a primera vista. Así se enamora de una chica imposible. Cuando Ekif se queda en la calle, va a la casa de Susan. Cuando Susan no abre la puerta, Ekif entra a la casa por el balcón. Susan cree que Ekif es un ladrón y lo lastima. Ekif regresa de la casa de Susan con las manos vacías. Sengul intenta ocultar a todos que está embarazada. Mientras Sengul pasa por el restaurante, Ogulkan quiere hablar con ella. Ogulkan quiere pasar más tiempo con sus hijos. Cuando Sengul ve a Gonul en la puerta del restaurante, se aleja. Gonul finalmente ganó todos los planes para Orhan y la pareja se casó. Berk recuerda que hoy es el cumpleaños de su padre. Hemos visto muchas veces que Berk y su padre tienen una mala relación. Pero aún así, Berk extraña mucho a su difunto padre. Aivike intenta animar a Berk. Homer ha dejado atrás los días en los que ni siquiera tenía dinero para tomarte en la escuela. Homer pide sushi para comer en la escuela. Todos se sorprenden al ver a Homer y sus amigos comiendo sushi en el comedor de la escuela. Tolga, Leila, Aivike e incluso Doruk están muy sorprendidos por la acción de Homer. Asiye está perturbado por este comportamiento de Homer. Ekif va a la casa de Nevaat después de Susan. Esta vez tiene suerte. Nevaat no está en casa. Sengul permite que Ekif entre a la casa. Doruk y Asiye charlan en el jardín. El tema de la conversación son las ricas y extravagantes acciones de Homer. Al parecer, Asiye comenzó a sentirse muy incómoda con estos comportamientos de Homer. Susen comienza una nueva vida después de romper con Ekif. Susen trabaja como gerente en un restaurante. Aile y Nevaat visitan el restaurante de Susen. Aile, Nevaat y Susen hablan de Ekif. En ese momento, Sengul llama a Nevaat. Sengul dice que Ekif entró por la fuerza en la casa. Nevaat sale del restaurante inmediatamente. Aibike y Afra charlan después de la escuela. Aibike y Afra deciden hacerse amigas íntimas después de esta conversación. Veamos qué pasará cuando se entere de que Afra es la hija de Gonul. Ekif aprovecha que Nevaat está en casa y deambula cómodamente por la casa. Por suerte para Ekif, una pareja que busca casa llega por casualidad a la casa de Nevaat. Ekif le muestra a la pareja, que parece estar alquilando la casa, un recorrido por la casa. Gente que viene como la casa. Nevaat llega justo cuando Ekif va a recibir un depósito de los inquilinos. Con la llegada de Nevaat, los inquilinos se dan cuenta de que Ekif es un fraude y abandonan la casa. Comienza una feroz discusión entre Ekif y Nevaat. Mientras Ekif y Nevaat siguen discutiendo, Doruk vuelve a casa. Cuando Doruk escucha las voces desde adentro, escucha a Ekif y Nevaat desde la puerta. Doruk no puede creer lo que está escuchando. Ekif culpa a Nevaat por la muerte de Resul. Ekif dice que Nevaat mató a Resul. Doruk sale de la casa sin que ellos se den cuenta. Después de que Ekif sale de la casa, Doruk regresa con su madre y le hace una pregunta. ¿Mataste al tío madre Resul? Veamos qué hará Nevaat ahora. Después de la escuela, Omer, Asiye, Aybike y Ogulkan llegan al nuevo hogar de la familia Eren. A Aybike y Ogulkan les gusta mucho la casa y otras instalaciones. De hecho, si Sengul no hubiera tratado tan mal a los niños, tal vez ahora estarían todos viviendo juntos en esta casa. Nevaat le pide a Doruk que se calme y promete contarle todo. Nevaat cuenta que no mató a Resul a propósito que todo fue un accidente. Dice que Resul amenazó a Ekif, mientras golpeaba a Resul en la cabeza con un jarrón. Doruk no puede creer que sus padres hayan hecho algo tan malo. ¡Oh, Doruk! ¿Qué más hacían tu mamá y tu papá? Si Doruk se enterara de esos eventos, probablemente nunca volvería a hablar con ellos. Doruk piensa en cómo seguir siendo amigo de Berg. El comportamiento rico constante de Omer molesta a todos. Omer cancela la comida que está lista en casa y hace una reserva en el restaurante. Cuando se trata de Sengul durante la conversación, las ideas de Omer enfurecen a Aybike. Aybike y Ogulkan deciden volver a casa sin cenar. Asiye se enoja mucho por este estado de Omer. Parece que estas riquezas romperán el abismo entre los dos hermanos. Ogulkan, Sengul y Aybike se sientan a la mesa para cenar. Sengul se pregunta sobre el nuevo hogar de Omer y Asiye. Sengul acusa a Omer y Asiye de deslealtad por no cuidarlos. Durante la cena, llega un invitado sorpresa. Omer, Omer sale al jardín a hablar con los niños. Omer ha venido a explicar algo muy importante a los niños. Omer y Gonul se van a casar. Omer invita a los niños a la ceremonia de boda. Aybike está muy enojado con esta noticia. Omer, Asiye y Emel van al restaurante donde trabaja Susan para cenar. Omer intenta demostrar que es rico de nuevo. Omer le dice a Susan que si necesita dinero, la ayudará. Asiye se pregunta sobre el reloj en la muñeca de Omer. Omer cuenta que tomó el reloj de la habitación de la tía Sebgi. Omer continúa usando y gastando todo lo que queda de la tía Sebgi como propiedad propia. Asiye se enoja mucho con la acción de Omer. Omer está muy triste porque es el cumpleaños de su padre. Omer mira las fotos de su padre en su teléfono. Ahí le acude a Omer y trata de apoyarlo. Omer decide salir a relajarse. Omer llama a Doruk. Omer dice que está aburrido porque es el cumpleaños de su padre y quiere salir juntos. Omer ya no puede responder a Omer porque sabe la verdad. Doruk dice que está enfermo y trata de mantenerse alejado de Berk. Sengul y su familia tienen otro invitado inesperado. Ekif. Cuando Ekif se queda en la calle va a Sengul. Sengul no rechaza a Ekif. Ekif se entera por primera vez de que Omer y Asiye son ricos. Ekif le pide permiso a Sengul para quedarse en el gallinero. Sengul no ofende a Ekif y se lo permite. Tan pronto como Ekif se entera de que Omer y Asiye son ricos, inmediatamente va a su casa. Aunque a los niños no les gusta Ekif, tienen que invitarlo a casa. Ekif comienza a hacer planes para volver a enriquecerse aprovechando la oportunidad. El objetivo de Ekif es conseguir el dinero de Omer y Asiye y volver a ser rico. Ekif le hace una oferta de sociedad a Omer para la empresa que establecerá. Omer dice que no tiene dinero. Ekif dice que el reloj de Omer vale 100,000 dólares y que pueden establecer una empresa con algunos relojes como este. Veamos si Ekif puede engañar a Omer. Mientras busca sus pertenencias dentro de la casa, Aibike encuentra la imagen de ultrasonido. Sengul inicialmente niega la situación. Cuando los niños cuestionan la situación, Sengul se ve obligada a decir que está embarazada. Los niños están muy sorprendidos con esta noticia. Al mismo tiempo, están muy contentos con esta noticia. Aibike hermana será hermano Ogulkan. Mientras Berk intenta hablar con Doruk en la escuela, Doruk se distancia constantemente de Berk. Ekif logra engañar a Omer para su nueva empresa de construcción. Ekif se está preparando para comenzar de nuevo la vida empresarial gracias al dinero de la tía Sevgi. Es hora de festejar en la casa de la familia Eren. Todos se unen a la fiesta, incluidos Tolga y Leila. El acercamiento de Tolga con Aibike perturba a Berk. Incluso al comienzo de la fiesta, hay un pequeño disgusto. De todos modos, ninguno de los eventos de Ataman College terminó sin incidentes. Estoy seguro de que algo pasará en esta fiesta. Cuando Aibike y Ogulkan ven que Afra no va a la fiesta, la llaman. Afra dice que es la boda de su madre. Sengul toma una decisión mientras habla con Ilmige. Sengul decide decirle a Urhan que tendrá un hijo. Sengul va al restaurante. Urhan y Gonul tienen una ceremonia de boda en el restaurante. Sengul le dice a Urhan que está embarazada. Urhan está muy sorprendido. Sengul le ruega a Urhan que no se case con Gonul. Antes de que Urhan pueda decir una palabra, Gonul muestra el libro de bodas. Urhan y Sengul se casaron. Ahora es demasiado tarde para todo. La esposa de Ismael quiere hablar con Asiye en privado. Durante la fiesta, se da cuenta de que los relojes de la habitación de la tía Sebgi han desaparecido. Mientras Asiye y la mujer hablan, llega Omer. Omer dice que los tomó él mismo. Asiye se enoja mucho con esta noticia. Asiye. Es el colmo para Asiye que Omer tome los relojes sin que ella lo sepa. Asiye decide salir de la casa. Omer se enoja con Asiye y cancela todo el lote. Omer echa a todos de la casa. Doruk ya no puede ocultar lo que aprendió de su madre. Doruk le revela todos los hechos a Berk. Al darse cuenta de cuánto extraña a su padre en su cumpleaños, Berk se vuelve loco. Mientras Berk le cuenta a Omer sobre el asesino de su padre, Doruk golpea a Berk. Berk cae y golpea su cabeza contra el concreto. Veamos qué pasará con Berk. Estén atentos y no olviden suscribirse. Estén atentos y no olviden suscribirse.